y qué tal banda aquí otra vez con su creador de contenido favorito cuacorito destroyer tv y bueno aquí estoy para darles una noticia que me ha emocionado un montón la verdad nunca creí que llegaría este día y es que llegamos por fin a la meta de los sims u muchas gracias de verdad muchas estoy muy contento que hubiéramos llegado a esa meta yo lo creí casi imposible pero de verdad que ustedes me dieron ese apoyo y me hizo muy feliz la verdad se merecen lo mejor se les debo todos a ustedes ustedes son la llama principal del éxito siempre estaré agradecidos con cada uno de ustedes y le mandaré siempre unos buenos saludos sé que siempre no lo hago casi nunca en mis vídeos pero siempre estaré contento con este momento que llegó y bueno les dejaré con dos gameplays de este juego que ya quería volver y bueno eso sería todo gente muchas gracias y espero que siga creciendo este maravilloso canal que siempre voy a recordar en mi vida que siempre me dieron ese apoyo y que siempre yo estaré muy agradecido con todos ustedes todos son muy especiales para mí ya que son ese vínculo que me llegó a motivar demasiado para los videos y espero que me tengan paciencia la verdad en cada uno de mis videos porque porque siempre estoy ocupado ocupado con otras cosas no tengo mucho tiempo en subir videos aunque también tengo trabajo en editar cosas y todo eso y eso lleva tiempo un poco de tiempo por eso subo videos cada tarde cada noche o algo así y bueno eso sería todo yo me despido su creador de contenido Juan Corito Destroya TV y hasta la próxima cuídese banda y muchas gracias hasta la próxima chao Juan Corito Destroya TV Juan Corito Destroya TV Juan Corito Destroya TV Juan Corito Destroya TV Gracias por ver el video. 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 Gracias.